Y disculpa, porque hablo español un poco mejor que ustedes hablan chanís. Gracias a José y a la familia de Carlos, porque ahora puedo decir que tengo otra familia. También es verdad, y memorias que quedan para toda la vida. No puedo explicar más, perdón. Hoy voy a participar en tres piezas nomás. Son piezas de mío. Ahora voy a tocar una pieza que tiene influencia en la música cética. La música cética. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!